El día de hoy prepararemos costillas de cerdo en salsa roja. Tenemos 4 ajos y los estamos asando. Tenemos aquí un sartén y le vamos a agregar como 2 cucharadas de manteca de cerdo. Es como media cucharada de estas para cocinar. Y también le vamos a agregar un chorrito de aceite vegetal. Y tenemos también aquí 2 libras de costillas de cerdo. Se las vamos a poner a nuestro sartén, cuidando de no quemarnos. Y vamos a dejar que se frían en la grasa que le pusimos. Mientras la carne se fríe tenemos aquí una ollita con agua hirviendo. Le apagamos y le vamos a agregar 6 chiles guajillos a que se remojen. Que ya están sin semillas. Y también un chile ancho sin semillas. Y solamente los vamos a dejar ahí a que se ablanden un poco. También tenemos aquí un trozo de aluminio. Y voy a ponerle 4 tomates o tomates que están previamente lavados. Y vamos a hacer un paquete. Los ponemos sobre un comal a que se hacen. Y lo mismo hacemos con 2 tomatillos o tomates verdes. Y vamos a pasar directamente en el comal. Yo lo hago así para que no se me ensucie tanto el comal y se haga un salpicadero. Y así es como van hasta ahorita las costillitas. Nos tienen que quedar bien bien fritas por todos lados. Y cuando ya nuestra carne quedó bien frita. Así como pueden ver que despide unos olores riquísimos. Y le vamos a retirar la mayor parte de aceite que podamos o de grasa. Vamos a poner en el vaso de la licuadora el chile que tenemos ya remojado. Agregamos los 4 ajitos que tenemos asado. Y un poco de agua. Y vamos a licuar. Y ahora le vamos a agregar nuestro chile que preparamos a las costillas. También tenemos aquí 2 papas grandes. Pueden ser 4 papitas medianas. Que yo las pelé, las corté en cuadritos y las lavé. Se las vamos a agregar a nuestras costillas. A las costillas que estamos preparando. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí por 10 minutos. Y ahora vamos a poner en nuestro vaso de la licuadora. Se fijan yo ni siquiera lo he lavado. Porque pues tiene chile del que acabo de preparar. Le voy a poner los 2 tomatillos o tomate verde. Los 4 jitomates. Y tenemos aquí un clavito de olor. Media cucharadita de orégano. Un cuarto de cucharadita de comino molido. Pimienta. Y sal al gusto. Y se vamos a agregar todas estas especies a nuestra licuadora. Tapamos nuestro vaso de la licuadora y lo vamos a licuar. Y ya que pasaron los 10 minutos de que están las costillas con el chile y las papas. Le vamos a agregar la salpita de jitomates que preparamos. Y lo vamos a dejar que se cocine por un buen rato hasta que las papas se ablanden. Y al final así es como nos quedaron nuestras costillitas de cerdo en salsa de chile rojo. Y como siempre te invito a que te suscribas al canal de Sazonando con Amor. Mi nombre es Angélica y te deseo buen provecho.